Sí, la verdad que nosotros desde la provincia de Buenos Aires se determinó con la suspensión de clases que se brinde asistencia a aquellas familias que lo necesitan y que diariamente concurren a los comedores escolares. Lo que se determinó fue la generación de bolsones de comida para que aquellos chicos puedan llevarse a su casa y lo que hicimos fue coordinar, junto con la municipalidad, principalmente con el intendente y con Angelina Silva de Desarrollo, todo lo que es la distribución y la logística. Entonces, nosotros como Consejo Escolar hicimos la compra, se puso todos los trabajadores de desarrollo social que nos están ayudando en el armado de esos bolsones para estar distribuyéndolos el día miércoles en alrededor de 30 escuelas, tanto de la zona urbana como de la zona rural, y a su vez las escuelas se están organizando con una organización determinada, cuidando todos los protocolos de distancia y de cuidado, la entrega a cada una de las familias que así fueron relevadas la semana pasada. Así que, la verdad, nosotros estamos muy agradecidos a Jorgelina Silva, a todos los compañeros y compañeras que se acercaron hoy lunes a ayudarnos a armar las bolsas y un conjunto de trabajadores y trabajadoras que van a estar el miércoles distribuyendo en camionetas, en autos, todos los consejeros vamos a tener una escuela para llevarle la comida en cada uno de nuestros autos. La verdad que se elaboró un trabajo articulado muy positivo. Josi, hace creo que tres semanas atrás, un mes, estamos en una escuela, con este comienzo de clases, la realidad nos traspasó todo, si hoy están ayudando a las escuelas de otro lugar. Sí, la verdad que nosotros teníamos planificado un montón de otras acciones que tienen que ver más que nada con la infraestructura, e ir mejorando día a día el comedor en la escuela. Esta situación nos sobrepasó a todos, pero bueno, por un lado tenemos la rápida respuesta y la organización a nivel nacional, una rápida respuesta del sistema educativo a nivel provincial, digo, todo lo que es el conjunto de los docentes elaborando un montón de acciones y de tareas y de elaboración de contenidos de manera virtual, de contacto permanente con la familia, y por otro lado la estructura central de la dirección de escuela, que es la que nos organizamos para la distribución de los bolsones de comida y también esta semana vamos a estar distribuyendo manuales, son unos mini libritos que hizo la provincia para tener lo que se llama continuidad pedagógica, para aquellas familias que no tienen conectividad, que no tienen acceso fácil a las redes, puedan tener también acciones y tareas en su casa.